Piénsatelo bien Será definitivo esta vez Piensa que nos juzgamos Ese amor que tanto deseamos Esa gran lucha que hemos tenido Y ahora que lo habíamos conseguido A veces es estúpido A veces se rompen cadenas Y cuando quieres pensarlo Entonces ya no vale la pena Acuérdate de lo que decíamos La vida se vive solo una vez Y es tan importante el amor Sin él solo existe dolor Recuerda todos nuestros juramentos Recuerda tantas y tantas ternuras Si no tenemos cuidado Vendrán los lamentos Y entonces la vida ya es solo locura A veces es estúpido A veces se rompen cadenas Y cuando quieres pensarlo Entonces ya no vale la pena A veces es estúpido A veces es estúpido Y cuando quieres pensarlo Entonces ya no vale la pena Entonces ya no vale la pena A veces es estúpido